Los Simpsons son una de las pocas caricaturas con la cual muchos de nosotros hemos crecido, a pesar de que ellos siempre estén iguales, pero aunque no lo creas, los Simpsons han representado cosas que impactaron mucho a este mundo, sea emocionalmente o social, como las selfies, entre otras cosas más. Pero desde que apareció la falsa predicción de que esta serie había predecido Pokémon Go, han venido algunas preguntas y la más común es, en realidad en esta caricatura, ¿existe un episodio que muestre esto? La verdad es sí, pero no. Y ahora te digo la razón, existe algo, pero no es un episodio, sino un corto de los Simpsons que aparece en veces en los comerciales en el canal de Fox, ¿lo has visto? Si es un sí, qué bien, pero si es un no, ahora te digo qué sucede. Antes que nada, aquí te spoilearé un poco, así que tú decides si seguir o no. Ya que has oído eso, continuemos. El corto se llama Pokémon Ahora, y este trata de lo siguiente. Homero, Bart y Lisa están en un zoológico. Bart y Lisa quieren llamar la atención de Homero diciéndole que mira a los animales. Mientras esto sucede, aquí se puede oír a Homero que está viendo su Pokédex en su teléfono y diciendo algunos nombres de Pokémon. Estos eran Mankey, Diglett, Crimer, Ratatá, Sandrew y Drowsy. Mankey, Diglett, Crimer, Ratatá, Sandrew, Drowsy. Luego de eso, Bart le hace una broma y se acuesta al lado de un león. Homero lo ve divertido y le toma una foto. Luego de eso, Bart desaparece y Homero piensa que se lo comió el león. Luego Bart llega con su brazo escondido y Homero se asusta. Luego saca su brazo. Homero al ver eso se enoja y agarra a Bart y lo tira donde está el león. Y este huye. Y así termina. Sabemos que es algo bastante pobre y no aparece en ningún Pokémon. Pero es por razones obvias. Fox no tiene los derechos de Pokémon, pero los nombres son libres de mencionar. A pesar de que solo sean los nombres, el corto es genial y divertido. Y para que tú lo disfrutes, te dejaré el link en la descripción por si tú deseas ver este corto. Regala un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!